hola gente estamos aquí en una oíra de youtube y esta vez vamos a ver las características de el bomber y el blade número uno vamos a ver cómo llega el bomber si llega a los... si llegó bueno ahorita probaremos con el blade a ver si llegó vale ya estamos aquí hay que esperar a que cargue su habilidad ahí está oh si llegó mentira vamos a apretar el miocat también vale entonces vamos a ir aquí porque puede ser que miocat llegue más alto vamos a ver si el bomber puede llegar un arma o no vamos chiquito sube 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 no no se puede probaremos con el blade oh si llega el blade ahora probaremos con miocat no miocat no llega ahora vamos a ver aquí un poco alejito si el miocat llegue porque digo miocat el bomber no llego problemas no llego tan rico bueno felicidades ahora probaremos con miocat coco coco x vamos a ir hasta acá y vamos a ver si el mucus llega hasta el bumper llega hasta allá porque me confundí otra vez a donde llega la base de choco vamos a ver si el blaze llega oh ya casi llega oh si llegaste vos bueno vamos a ver distancia de granada hasta donde llega oh la verdad que el bomber si que me sorprende yo porque digo viewcat es bomber no el mio cat vamos a ver hasta donde llega entonces el bomber es mejor ah ahorita vamos a ver velocidad ah 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 No hay más que decir, me despido.